Ella vive en un mundo irreal Está perdida y no quiere escapar Una promesa rota en sus brazos verás Cae la noche y empieza a llover Se pregunta dónde puede haber Algo que le haga volver a caer A caer A caer Su piel es fría como el cristal Sus pupilas no ven más allá De lo que unas monedas puedan comprar Si algún día la ves por ahí Pregúntale si se acuerda de mí Dile que nunca la podré olvidar 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 A la sombra de un viejo canal Jamás nadie la ha hizo temblar Pero hay noches de lluvia Pero hay noches de lluvia Que la han visto llorar Si algún día la ves por ahí Pregúntale si se acuerda de mí Dile que nunca la podré olvidar 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 Olvidar